Con un sinnúmero de detalles fue entregada la Alameda Trinidad García de la Cadena, en donde a su vez se inauguró el mural del artista zacatecano Manuel Felguérez. Durante el evento se hizo un recorrido por el lugar y se realizó el encendido de fuentes decorativas. El equipo de NTR Medios de Comunicación captó las imágenes con los detalles que faltaron por entregar en la Alameda. Algunas de las jardineras que carecen de su bardeado, tablas de madera esparcidas por el suelo, concreto fresco, jardinera simbiótica, asimismo, la Alameda fue entregada con coladeras destapadas, boquetes en los espacios de biótica, clavos salidos y algunas piezas de canteras sueltas. Pese a que previamente Guillermo Carrillo Villagrana, secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento Capitalino, anunciara que el cableado externo de la avenida Torreón sería retirado este domingo junto con la entrega de obras de la Alameda, el cableado continúa en el lugar. En entrevista exclusiva con NTR Medios de Comunicación, el presidente municipal de la capital, Carlos Peña Vadillo, desmintió que el trastro del cableado tuviera una fecha definida, ya que es responsabilidad de la empresa que se contrató para ese trabajo. El alcalde refirió que el ayuntamiento a su cargo no tiene por qué intervenir en esta obra, ya que además fueron acciones de una administración pasada. No obstante expuso que ya se emprenden acciones correspondientes para que presten la atención debida a este espacio y lograr quitarse los cables externos. Recordó que actualmente todas las fincas ubicadas en la avenida Torreón operan con el cableado subterráneo, por lo que los cables externos no tienen función alguna. Con imágenes de Manuel Bautista, Claudio Montes de Oca, NTR Televisión.